qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente al canal vamos a jugar un poquito de total overdose esto es un juego estilo grand theft auto lo que se llama open world sandbox en algún momento le llamamos a este tipo de juego le llamamos sandbox porque puedes hacer lo que quisieras como en un arenero de cuando estábamos chiquitos no entonces pues esto es todo overdose vamos primero aquí con la vamos a conocer la historia del padre de los dos chamacos de los gemelos este señor es un agente de la dea y bueno vamos a ver un poquito aquí el señor ernesto que trabaja para la dea en una operación algo extraña y bueno tiene mecánicas como pueden ver mecánicas como max pain que te avientas y todos vuelven cámara lenta y puedes disparar en cámara lenta a los enemigos tiene otras mecánicas bastante interesantes lo que son los loco moves que son a final de cuentas pues movimientos movimientos especiales de hecho se recogen como una especie de fichitas vas recolectando por ahí en las misiones en la calle y así y bueno las puedes usar de hecho cuando cuando más te conviene cuando estás en medio de un grupo de enemigos está el tornado por ahí y luego una que creo que es como de un toro o algo así y también está el rewind que al final de cuentas pues es como una mecánica del prince of persia descends of time de hecho aquí está el rewind el iconito lo pueden ver las dos flechitas rewind using to turn back time vamos a ver de hecho están en un momento más vamos a poder usar el rewind lo quiero demostrar poquito pues antes de antes de empezar la historia principal porque creo que si tarda un uno un poco en ver estos podercitos en más adelante pero bueno vamos a darle se ve que llegue el avión que va a rescatar a este señor o lo va a extraer pues no rescatarlo no es un rey pero está aquí en medio de de un campamento como de pues de narcos un rollo un rollo así de peligroso no como buena gente de la dea pueden ver ahí el medidor de adrenalina y la vida justo arriba de la vida se ve que la adrenalina vamos a juntar este otro rewind vamos entonces a abrir la puerta nos dice que el avión no puede estar mucho tiempo ahí entonces hay que hay que hacer esto rápido y también hay una manera de apuntar las cabezas no sé si aquí me dije creo que no todo explota parece una película de jong-woo estos son mis cuates get to the airplane esto es lo que les quería mostrar de cómo funciona el la la mecánica del rewind aquí la manera más fácil de morirse es esta aquí dice si diablos inmediatamente te dice puedes hacer un rewind porque te moriste y ya no para como si no hubiera pasado nada como buena película de acción y bueno eso es todo no para correr le aprieta uno dos veces hacia arriba o hacia delante como quien dice aquí la mira es es un poquito los controles un poquito extraños porque la mira o en realidad la cámara en general se maneja con el stick de hecho pero todo se voltea entonces es como si estuvieras en primera persona pero no estás en primera persona disparas en tercera persona y bueno es un poquito confuso al principio pero te acostumbras bastante rápido y aquí es donde traicionan a este señor papá muerte que al parecer es el villano más el villano principal del juego y bueno este es uno de los hijos de este señor don ernesto hoy podemos ver de hecho ahorita que cuenta de su historia este chamacón podemos ver su cómo se viste de la diferencia del otro protagonista que es su gemelo su hermano gemelo que lo podemos ver vestido aquí con camisita y todo en su pues en su moto y bueno vamos a tener que silenciar esta parte porque pues aquí la música de molotov super buenísima pero pues nos van a nos van a meter ahí un strike no entonces vamos a silenciar esta parte ni modo ni modo la verdad es que la música de molotov lo hace mucho mejor el juego así como es de explosiva pero si la verdad es que nos va a tocar silenciar esa parte porque pues no queremos ningún problema con la ley ni con los muchachos de molotov hace dos semanas en méxico en algún lugar de méxico en algún lugar estereotípico de méxico cabe mencionar por ahí un lugar fronterizo no especifican aquí en dónde está esta pipa dónde está dónde se lleva a cabo este este movimiento este puesto de esta misión donde nos encontramos este señor y nos da la camioneta y bueno aquí eso te empieza empieza lo bueno las gallinas como hay gallinas en todo méxico ahí en las calles pues si no eso es acelerar frenar y salirte con la griega vamos a dice que estrellamos la camioneta con la pipa de gas o lo que sea eso vamos para allá perform the exit vehicle stunt pull and hold left trigger y así y apácatelas perro claro explota de manera super mega hiper cinemática y hay que matar a todos los enemigos tenemos un radar ahí con los puntos rojos que nos está diciendo dónde están los enemigos y bueno hay que despacharlos uno de ocho ya tenemos la escopeta y lo vamos a usar y qué onda señor qué onda señor a la gallina jajaja ese señor viene con una pala en lugar de una pistola o algo pero bueno no vamos a cuestionar los hábitos de estos señores de matar contrincantes es la primera misión del prólogo wow no lo vi salir ok ocho de ocho muertos ya se abrió ahí una puerta y hay que destruir ahora la camioneta pero antes vamos a hurgar aquí a ver qué hay una pistolita no le voy a decir que no porque las balas siempre se ocupan y vamos a ver si podemos destruir esa rana aquí nos da instrucciones de cómo destruir los los objetos destructibles que explotan de hecho ahorita le estaba apuntando a quería apuntarle a la la gasolinera pero estaba apuntando a la gallina pero eso es básicamente lo que sucede no le apunta uno a uno de tantos barriles que hay por ahí y bueno como pueden ver ahí hice una una movida medio extraña esta cosa de fly on the wall creo que se llama bueno fly on the wall es cuando cuando haces esa movida y le pegas en la cabeza a un pequeño bastard que tal no estoy haciendo esa movida estoy haciendo solamente no me acuerdo cómo se llama esto de saltar en las paredes de hecho cuando saltas en las paredes lamentablemente no puedes ajustar la mira entonces tienes que estar ya apuntando al enemigo que vas a eliminar y este wey se nos queda viendo no está esperando con una granada obvio y bueno ya se murió pero que creen la granada y este chamaco pues se pasó de confiado como que no la veo hasta el último minuto y pues le explotó esa madre no y por eso está en silla de ruedas todo lastimado en la oficina andreas en andreas en so run it past me again who got the bright idea to send in your idiot twin brother es una es una la historia se parece un poco a avatar la primerita cuando matan al científico por decirlo así al científico militar y van y buscan al hermano gemelo que pues obviamente es compatible con el avatar del original pues algo aquí algo así es lo que está pasando aquí no van y lo sacan del tambo al gemelo malo por decirlo así al delincuente para hacerse pasar por un agente encubierto de la dea lo cual le va súper bien porque posee es básicamente un criminal centro y aquí es donde nos dice que estamos en city of los toros según yo no es una ciudad verídica no está basada en ninguna ciudad con ese nombre pero pues es como una ciudad de estereotípicamente fronteriza de méxico porque pues hay señores prácticamente granjeros y cosas así no si se vayamos a la gris burger new story mission is shown ajá ok vamos ese iconito rojo que ven ahí que acaba de pasar es son las misiones de entrenamiento no las voy a hacer porque las hice la otra vez cuando estaba calando si funcionaba o no este juego entonces vamos a ir directo directito a la misión de la historia ya me pasé por andar viendo el escenario estamos en la gris burger ahí aparece no se ve que se baje le faltan algunos un poco de detalles con la diferencia de otras de otros juegos como gta pero bueno aquí tenemos otra vez más música de molotov y bueno pues me va a tocar una de dos o silenciar estas partes o hablar completamente por encima de ellas para que no se escuche la música la música según yo le había quitado la música pero bueno a las cinemáticas al parecer todavía la traen entonces bueno red light district todo es estereotípico el bar se llama el macho las ciudades los toros ahí podemos ver el cochino erotic live shows chavas adultos y bueno el red light district pues como los tables no los puterillos de aquí de de ciudad de los toros entonces vamos a buscar a este contacto hola chica guapa marco marco toma es un contacto que tuvo una un amor que tuvo su carnal y como él se está haciendo pasar por su carnal pues no puede decir yo no fui eso ni carnal allá va marco allá va marco como pueden ver como pueden ver spicy move wow vamos por marco vamos por marco stand inside the save point and press a to save the game ok vamos rápido a guardar aquí ah si empty game ok vamos marco vamos a donde se que me lleves two kill combo wow spicy move este no se murió ya me dio la escapeta no todo hay hay otro ahí no había visto este del carro extra health como pueden ver ahí se va reduciendo un aquí me dan la instrucción de como correr otra vez se va reduciendo como el como un reloj de de en el mapa en el radar que que da un indicio de cuanto tiempo tienes para uuuh loco move de cuanto tienes para hacer el seguir el combo el kill combo recargas a medio caer jaja super orale perro super jaladísimo este rollo ya explote ahí orale ay creo que ya se murió marco si no es que ya se murió estaba ahí pegado creo que si eh ah no se me iba a morir ok nine kills combo collect ten lagrimitas super mini creature a adrenaline bar interesante ah perro ya no se quienes son ciudadanos promedio y quienes este quienes son malos que vienen a matar a este señor get back to mark oh boy ya traigo un loco move en podré usarlos como aquí a ver golden gun golden gun golden gun hace referencia a según yo es al 007 que es básicamente la pistola que mata a todos de un balazo no me duró nada pero bueno ya se podrán dar cuenta como están esas cosas de los loco moves de cómo está todo el rollo de los combos de cómo está el rewind y bueno todo esto obviamente en la estereotípica ciudad fronteriza de los toros y eso está bueno ese trae un escudo jaja no manches andy extra health escopeta recargamos seguimos a marco gracias gracias obviamente se presta para una albura ahí soy muy bueno con la pistola y pues marco lo sabe jajaja doble pistola colección to use two weapons at the same time and to get unlimited ammo for specific weapons super bien vamos a guardar otra vez no quiero que me maten a marco o que me maten a mí y que tenga que volver a empezar la misión no sé realmente hasta dónde me regresarían pero vamos a guardar nomás por aquello de las dudas se viene ese señor spicy move obviamente vienen unos malos marco no los ha visto no tiene que verlos ya corté su carro ese es un ciudadano ya brinque ok marco ok pistola ok sacaron las balas marco oye marco ahí voy wow 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 cálmate tú cálmate tú ahora vamos a tratar de ser uno de los de la cabeza bueno si le pegué bullseye uy ahí hay otros de espérame un poquito marco deja junto a estos ahí voy ahí voy espérate son importantes perro 2 kill combo van a salir aquí se quedó acá atrás marco se metió aquí ya no vi marco a ver si se metió acá yo marco uh golden gun to select loco moves ajá si 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 solo tengo un loco move entonces no lo puedo usar eh digo si no puedo usar otro que no sea este vamos marco ya le están dando en su madre a marco ay jule espérate pues cabrón estás viendo estás viendo wey spicy move me van a chingar al marco antes de que lo pueda salvar marco estás aquí no está ahí arriba ok a ver marquito a ver si te dejas en tus mamadas cabrón ok ahí viene un carro ven ese circulito amarillo que se les pone en la cabeza presionas el x ah eso va a explotar presionas el x y cuando se pone el circulito amarillo le aprietes para darles en la cabeza un bullseye y obviamente pues eso te da un poquito más puntos de que sirven los puntos la verdad no me acuerdo si me dan si puedo comprar cosas con los puntos si me sirve de algo creo que si puedo comprar mejoras no estoy seguro bullseye bitch en la cabeza perro en la cabeza perro andy dale 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 ay no se no volaron ya se me cagaron las balas y a palazos ni modo loco move tornado tornado ok ese es el tornado quien sabe donde saca municiones y bueno hace un hace un recuento de a quien le pegaste y a quien no eso y bueno saco por ahí unas pistolas que no sabemos ni de donde y si amigo ya traemos baja la baja la sangre uff creo que estoy yendo muy 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 con mucho cuidado pero bueno no quiero lastimar a marco jajaja ese no se si me estaba disparando o si solo era un transeúnte que atropelle no los vamos a cuestionar ok ajajaja como lunático perro claro claro estás poniendo en riesgo la vida de las personas cabrón pero como es en México no hay pedo no y más música de molotov entonces aquí me va a tocar seguir hablando y hablando y hablando y hablando para que no se note la música de molotov o callar este señor que bueno vamos a vamos a intentar varias cosas no si ahí nos va a demandar molotov la verdad ya lo sentí pero bueno quería enseñarles realmente este juego este juegazo lo jugué en su momento está buenísimo está le faltan algunos pues algunos detalles tiene tiene realmente algunas cosas que que vale la pena mejorar si fuera Eidos a lo mejor sacara sacaría un remake o algo ahorita que estamos en la era de los remakes con el resident evil y ese tipo de cosas acaban de anunciar de hecho el metal gear solid 3 remake este entonces bueno ya que estamos en la era de los remakes tal vez valdría la pena darle una checada a este juego a ver si se puede hacer un remake o algo un poquito más un poquito modernizado y bueno mission complete mission score 5247 rewind 2001 carry more ammo el mariachi no sé qué significa eso global score es la primera misión que completamos entonces tiene sentido next award 7500 5 dobles y bueno aquí le vamos a dejar aquí por este episodio muchísimas gracias por estos videos no se olviden de darle like de suscribirse al canal y de dejarnos un comentario por ahí nos ayuda muchísimo para seguir haciendo esto esta labor de amor de cariño para estos juegos que bueno a lo mejor están ya olvidados por dios si no lo conocían qué les pareció total overdose lo jugaron cuando estaban chavos cuando están más jóvenes yo lo jugué y todavía tengo aquí mi xbox original y bueno quiero seguirlo jugando la verdad es que me gusta muchísimo este juego por ahí me acuerdo mucho de cuando bajas a un señor de su carro dice no gringo yo no toda una vida ahorrando para comprarme este carro y bueno eso se me hace así súper 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 graciosísimo no se me hace nada racista sé que suena como pues sarcástico pero la verdad es que es claramente una parodia de un montón de cosas este juego una de ellas es la cultura mexicana y bueno curiosamente este es un juego desarrollado por un estudio danés o algo así allá como por europa que bueno se ve que se enamoraron hasta cierto punto de la cultura mexicana de hecho la introducción si no la vieron por ahí es pues son unos unos señores como vestidos de calaveras obviamente haciendo relación ahí al día de muertos y bueno se ve que pues tienen un aprecio bastante bastante grande por la cultura mexicana aun cuando se están burlando de manera de los estereotipos y así no y bueno la verdad es que personalmente yo no lo veo ofensivo me da mucha risa saber que pues así nos vea a lo mejor alguna parte del mundo pero bueno que les pareció todo el overdose déjenos un comentario un like y bueno pues háganos saber si quieren seguirlo viendo aquí en el canal no queda más que decir nos vemos mañana para un poquito más de algo más aquí en Danny the Dog Bye